¿Qué pasa con los procesos productivos? La logística tiene un reto importante y este es poder alinear, volver a retomar ese sincronismo que había antes y abaratar los costos porque en este momento los costos están afectando mucho los procesos productivos y nos estamos viendo una inflación mundial que debemos solucionar rápidamente. Ese es nuestro principal reto. ¿Qué pasa con los procesos productivos? Yo creo que todas las anteriores. Tenemos que hablar de sostenibilidad porque es un imperativo, tenemos que hacer unas cadenas de logística mucho más limpios. En eso nosotros desde la zona franca de Bogotá, en Colombia, venimos trabajando en eso, en hacer que el proceso logístico esté asociado a unas muy buenas prácticas, unas prácticas honestas, unas prácticas transparentes, buscando siempre reducir los costos. Y los costos se reducen generando economías de escala, generando estas grandes integraciones y buscando grandes aliados como en este caso lo estamos haciendo, viniendo aquí al CIL de Barcelona, mirando cómo podemos encontrar esos aliados que nos ayuden a optimizar, a ser mucho más eficientes nuestros procesos. A que nuestras cadenas de valor, a que nuestras cadenas de valor sean más limpias y poder quitarles sobrecostos a los procesos. A tener una integración entre las cadenas, entre los puntos de producción y los puntos de consumo. Eso es parte de lo que nosotros estamos acá, mirando cómo podemos optimizar nuestros procesos y viendo quiénes nos pueden ir a ubicarse en Colombia y en nuestro parque industrial. Porque se está reinventando el mundo, el mundo está reorganizándose. Estamos haciendo que empresas de diferentes sectores vayan y no solamente distribuyan, sino produzcan cerca a donde están los clientes. Entonces, ese es como parte de ese proceso al que tenemos que apuntar. Esta es la cuarta vez que yo vengo al CIL de Barcelona. Y me siento muy contento de participar en estar hoy aquí participando. Ver cómo después de dos años se reinventa el CIL, vuelve y surge el CIL con esta fuerza y esta potencia. En el cual nosotros venimos a ver cómo podemos encontrar esas fórmulas, esas innovaciones que tiene el mundo. Que nos puedan servir a nosotros para poder desarrollar y generar nuevos procesos. Estamos frente a una nueva ampliación de nuestro parque industrial y queremos hacer que esa ampliación de nuestro parque industrial de la zona franca de Bogotá sea lo más tecnológica, lo más eficiente, lo más ecosostenible para poder lograr generarle ese valor a las empresas que se instalen en nuestros parques. Entonces, nuestro reto es encontrar nuevas tecnologías, aliados estratégicos que nos puedan apoyar en eso y en eso estamos aquí en el CIL de Barcelona.